Y quiero hablarte otra vez, dime por qué, yo nunca me enteré Que algo tienen tus besos, que me enamoran una y otra vez Hola amigos, resulta que este verano, 2018, 2018 hay que renovarse, entonces yo dije ¿qué hago? Y unos amigos me recomendaron hacer yoga y apareció Gonza y Martu, dos genios totales Que nos han llevado por el camino de la espiritualidad muy de a poco Nunca había hecho yoga y estoy fascinada, espero poder continuarlo todo el año Porque me hizo bien y se los recomiendo a todos ustedes este video justamente para recomendárselos Síganlo a Gonza y hagan yoga ¡Suscríbete al canal!